El ministro del ambiente Modesto Montoya Tal como lo anunciamos, el ministro del ambiente Modesto Montoya con nosotros. Ministro Montoya, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a hablar, evidentemente, de la situación tras la contaminación. Hoy se cumplen dos meses del derrame en Ventanilla. Pero antes me gustaría comentar con usted precisamente un escrito que ha publicado en sus redes y dice, el Perú está semidevastado, la infraestructura de educación y salud en malas condiciones, la contaminación por todos lados. Se necesita que arranque el motor del desarrollo y que las fuerzas políticas empujen en la misma dirección. No podemos seguir enfrentados. Hablábamos justo en el segmento anterior, creo que usted estaba escuchando, hablábamos con Rosa María Palacios, de que parecen haberse producido entendimientos a costa de la idoneidad, digamos. ¿Es eso? Porque usted dice, las fuerzas políticas es necesario que empujen en la misma dirección. ¿Ha habido entendimientos con fuerzas políticas desde el gobierno ya? Mire, gracias por la pregunta. Creo que he sido uno de los primeros que empezó a hablar de esa manera. En momentos más críticos, dije que es necesario que se comprenda que la población, la población nos ha desaprobado. Justo cuando salió esta encuesta de que teníamos ambos, Poder Ejecutivo y Legislativo, muy baja aprobación. Y decía yo que esa desaprobación es básicamente porque en lugar de resolver sus problemas, estábamos nosotros enfrentados. Fue un día después de esa encuesta. Y convoqué a los congresistas y también a mis colegas, por supuesto, a bajar los decibeles y empezar a trabajar juntos. Porque usted conoce, como es un buen intelectual lector, hay un filósofo, Yuval Harari, que dice que los seres humanos son los únicos seres en la Tierra que son capaces de comunicar, de unirse. Y esa capacidad ha hecho posible grandes obras, extraordinarias obras, pero también terribles cosas como los campos de concentraciones nazis y una serie de cosas. Y en este caso necesitamos unirnos para resolver los problemas que, como usted lo ha señalado, mire, como ministro de Ambiente, lo primero que me encontré es una serie de reuniones con comunidades que venían de todo el Perú. Y yo también tuve que ir allá, a su lugar de donde venían. En Piura, fábricas de harina de azúcar, que hacen que queman caña de azúcar y contaminan el pueblo entero. Chimbote, Chimbote, que era un paraíso, era una cloaca completa. Es verdad, ministro, pero también es muy humano reconocer errores, ¿no? Pero mire, permítame terminar. Sigo el trayecto hacia Lima, voy por Puente Piedra y encuentro una serie de ladrilleras que están echando humo, polvo por todo lado. En Chimbote, la planta cirúrgica que echa humo rojo, en fin, luego están en Madre de Dios, destruyen la selva, derraman petróleo, todo eso es una herencia que hemos recibido. Y para resolver, no tomará un gobierno, van a tomar varios gobiernos si se necesita hacerlo para resolverlo. El tema es empezar, ¿no? El tema es empezar porque se ha dejado siempre eso pasar por años. Pero yo le decía que también es muy humano, o debiera serlo, reconocer errores. El presidente ha dicho que ha cometido errores. ¿Cuál sería la autocrítica que usted, como ministro del gobierno, haría del propio gobierno del señor Castillo? Bueno, yo no puedo hacer la autocrítica del presidente Castillo porque... No, del gobierno. Pero la mía sí. Del gobierno, usted es parte del gobierno. La mía sí, como ministro del ambiente, el primer problema que he tenido es encontrar cuadros, digamos, de nivel con doctorado en el extranjero, y que además tengan experiencia de gestión, porque hay una ley que se ha dado que da la impresión que se da mucho peso a la experiencia. Pues la experiencia significa los que ya han estado. Los que ya han estado tienen la misma experiencia y prácticamente es como que se impide hacer un cambio para jóvenes científicos, jóvenes ingenieros que vienen del extranjero, pero no tienen la experiencia de gestión. Es decir, el error que estoy cometiendo hasta ahora es tu encuentro a la persona que tenga al mismo tiempo un alto grado académico y además experiencia de gestión. Pero ya más o menos después de largos esfuerzos lo estamos logrando poco a poco. Y esta búsqueda... Pero imagino que el presidente Castillo, ahí va de repente uno de los errores, en que por la presión del periodismo, porque yo lo he escuchado a usted decir, ¿cómo es posible que hasta ahora no nombran el ministro? Estamos seis días, una semana y todavía no tenemos ministro. Y obviamente uno cuando se designa rápidamente... No, no, no. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es que... Saludo que usted esté buscando gente con doctorados y bien preparada y bien estudiada, que de eso se trata. El problema es que debería ese enfoque que usted tiene contagiarse al resto del gobierno, porque las personas que se están contratando en otras carteras, por ejemplo, y en otros entes del Estado, es muy lamentable, muy cuestionable. Sus niveles son muy bajos. Entonces, usted como intelectual, ¿qué es lo que ve? ¿No le sorprende? ¿No le desagrada? Mire, cuando estoy en el Consejo de Ministros, escucho, por ejemplo, en el caso, estamos hablando hace rato del doctor Condori, que bajo el liderazgo del profesor Castillo, se nos dice, prioricemos la vacuna. Y el doctor Condori también tiene esa misma idea y trabaja duramente en ello. Pero hoy habló contra los contratos. Pero además nos dice que no solamente hay que empujar el tema de la vacuna... No, pero hoy habló contra los contratos. Hoy se refirió de mala manera a los contratos con las vacunas. Ah, bueno, francamente, yo no conozco muy bien este tema de los contratos, para decir verdad, no le puedo dar una opinión. Pero lo que quiero señalar es que él, además de vacunar intensamente, está muy preocupado porque mucha gente, y yo conozco casos de mi familia, que han muerto no por la vacuna, sino por falta de atención de esas enfermedades que antes normalmente iba uno al hospital. Es decir, ha habido un abandono total de una serie de enfermedades mortales. Claro, claro, pero... En ese sentido, en ese sentido, usted es científico. Eso es lo que yo he escuchado. Me sorprende. Yo lo conozco, conozco su trayectoria suya, conozco su trayectoria de muchos años. Me sorprende usted que como científico avale a un ministro que recomendaba en público, en sus redes sociales, la dichosa agüita racimada. Y después dijo que la FDA lo había aprobado, o la había aprobado, cosa que era falsa. Me sorprende. Le soy honesto. Mire, yo lo que juzgo es lo que estoy viendo, lo que he observado en el Consejo de Ministros y lo que está haciendo. El resto que usted está mencionando, francamente, no conozco. ¿No ha visto el caso del agua racimada? Mire, yo soy físico y hasta ahora no sé de qué cosa el agua... Es un agüita con arándanos, con jugos de fruta, con extractos de fruta. Nosotros entramos a la página web de la empresa que la fabrica y es simplemente un placebo. Y el señor la vendía como si fuese agua que cura, curaba enfermedades, supuestamente, y costaba como 300 soles. Y cuando asumió como ministro, dijo que estaba aprobado por la FDA y resulta que entramos a la web y no estaba aprobado por la FDA. Pero como les señalo, yo francamente me baso en lo que yo conozco en directo. He escuchado al profesor Condori, al doctor Condori, y está haciendo bien el trabajo. Lo que, obviamente, las redes sociales a veces resaltan algunas palabras que uno puede pronunciar, pero la verdad, la verdad, es que el profesor, el doctor Condori, está haciendo un buen trabajo, tanto en el campo de la vacuna como en las otras enfermedades que es necesario atender. Discrepamos democráticamente, pero hablemos del derrame. Son dos meses. La zona difícilmente volverá a ser en muchos años la zona que fue, no solamente por el ecosistema, sino por el enorme impacto social que ha producido, o se ha producido a partir de este descuido enorme, de este crimen ambiental, como lo hemos dicho desde un inicio, ocasionado fundamentalmente por la empresa Repsol. Al día de hoy, ¿cuál es el balance que usted puede informarle al país? Completamente de acuerdo con usted, y lo he señalado en varias ocasiones públicamente, que la empresa está mintiendo, que nosotros hemos ido personalmente a ver que hay derrame, hay todavía petróleo en la superficie de algunos lugares, y las piedras están contaminadas, el fondo marino también lo está, nos sorprende que la empresa no haya hecho absolutamente nada, por lo menos la semana pasada que fuimos en las Islas Guaneras, que han muerto aves, y nosotros hemos tenido que hacer una serie de trabajos solos, como Estado, y esta empresa no se ha dignado a hacer algo. Creo que es una empresa que merece ser, digamos, enjuiciada, y lo estamos haciendo. El Ministerio del Ambiente tiene una serie de mecanismos para iniciar, ya ha aplicado multas, pero también va a iniciar, o ya inició, digamos, juicios civiles y penales para que la empresa pague todo lo que ha costado al Perú y a los afectados este derrame. Allí somos bien claros, nadie va a salir aquí sin pagar lo que ha ocasionado. Y en esta semana vamos a presentar un proyecto de ley a partir del Ministerio del Ambiente precisamente para que tengamos como Estado más fuerza en aplicar las penas, en enfrentar las futuras de repente eventuales desastres, porque nos hemos encontrado con un Estado maniatado que no tiene las potestades y estamos demandando al Congreso poderes especiales para actuar más rápidamente con recursos económicos, con justicia más severa para que ninguna empresa contaminadora pueda tener la posibilidad de salirse con la suya. Ahí estamos completamente de acuerdo con usted. Creo que el Estado merece un reglamento más severo, normas más duras contra aquellos que nos están contaminando. Hablando de normas y de acuerdos, ¿qué va a pasar con el acuerdo de Escazú? El acuerdo de Escazú está pendiente de ratificarse. ¿Cuál es la posición del gobierno peruano? Eso se está estudiando y no creo que haya problemas al respecto. No, es que ahora se entienden tan bien con la ultraderecha que no sé. Mire, usted me hace sonreír porque hace justamente dos días y yo no soy político, no soy político en el sentido de que estoy en algún partido y por eso yo felicito y agradezco mucho al profesor Pedro Castillo que yo no tengo bancada ni nada por el estilo, pero hace dos días yo dije lo siguiente, lo siguiente, se puede constatar, el almirante Jorge Montoya me parece un brillante profesional de la Marina, inteligente y yo sé que él va a comprender las cosas de manera rápida y nos va a dar el voto de confianza y va a estar junto con nosotros y francamente acerté porque me parece bien formado y ahí no hay ninguna negociación ningún trato por bajo la mesa Flores son amores simplemente fue una impresión sana honesta de mi parte y ahora me está dando la razón básicamente porque pienso que los hombres inteligentes ya lo dije al principio los hombres inteligentes tienen que unirse para resolver los problemas que hemos heredado y que son terribles muy interesante el ministro del ambiente monestro Montoya con nosotros gracias ministro hasta una nueva oportunidad vamos a ver qué responde el congresista Montoya después de las flores que le acaba de echar hoy hasta luego gracias hablando de de versos son 130 años del nacimiento de César Vallejo 130 años el poeta más militantemente triste que haya existido en la literatura peruana dolorosamente el mejor y solamente me voy a permitir un minuto para leer uno de mis poemas favoritos de Vallejo hoy me gusta la vida mucho menos por favor solamente por los 130 años de Vallejo hoy me gusta la vida mucho menos pero siempre me gusta vivir ya lo decía casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás tantos años y siempre mis semanas mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo entero hermanos mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco me gusta la vida enormemente pero desde luego con mi muerte querida y mi café y viendo los castaños frondosos de París y diciendo en un ojo este aquel una frente esta aquella y repitiendo tanta vida y jamás me falla la tonada tantos años y siempre 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 dije chaleco dije todo parte ansia dije casi por no llorar que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo me gustará vivir siempre así fuese de barriga porque como iba diciendo y lo repito tanta vida y jamás y tantos años y siempre mucho siempre 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 buenas noches